sin ninguna expectativa dije bueno vamos a ver si a mí me parece que el piso está así de tierra y que está súper mal hecho lo voy a decir si cualquier cosa buena que tenga el tren yo lo voy a decir pues bueno yo les estoy diciendo mi impresión yo les estoy diciendo lo que yo estoy pensando lo que a mí me parece siendo una persona que vive en Playa del Carmen que prácticamente vive del turismo esa es mi opinión esa es más o menos la impresión que me da este video está siendo grabado 22 de abril de 2024 este es el estacionamiento que me confundí la verdad porque el señalamiento dice que es para allá todo recto pero no el estacionamiento al parecer es aquí no sé por qué los señalamientos están mal aquí exactamente atrás de mí está la estación miren qué les parece es la estación de Playa del Carmen por acá nos dijo la muchacha que está en la maquinaria por eso está esto mira porque para acá ¿cómo se ve? tiene como tablas y alambres ¿verdad? sí ¿qué les parece? así es venir a la estación del tren maya aquí en Playa del Carmen exactamente así es como le van a hacer ustedes si es que quieren venir a tomar el tren eso sí como que no me encanta que no tenga árboles no dejaron yo creo ni un árbol ni uno creo que plantaron ahí como en donde está en el estacionamiento pero pues todavía no agarra raíz o sea está muy seco todo es lo primero que noté aquí en Quintana Roo siempre es pura selva es muy verde todo pero luego luego entrando a los terrenos del tren maya se ve muy seco se ve muy árido sin ningún árbol tal como yo veo las cosas así es como yo lo grabo miren aquí hay gente trabajando todo por aquí vieron el estacionamiento también como tienes que pasar aquí ¡ah! ahí está el tren a ver vamos a ver si lo alcanzamos a grabar wow la verdad que se ve genial se ve muy bonito el tren la verdad eso sí y no hace nada de ruido creo que sí va algo de gente quizá no va lleno famoso tren maya siempre les estuve grabando el avance antes de que la estación se inaugurara y al fin lo podemos ver wow se ve muy bonito ahí para cruzar la autopista porque exactamente por donde está pasando ahora abajo es una autopista entonces pusieron un puente por ejemplo en Guadalajara en el tren ligero como pasa por ejemplo por algunas avenidas principales pues bueno ya ven no sé si han visto que baja una pluma pum pum precaución va a pasar el tren entonces eso para el tráfico aquí lo que hicieron en todas las autopistas por la cual se cruza el tren maya pusieron un puente pues elevado así los coches pasan por abajo y el tren pasa por arriba y no para el tren prácticamente no para me parece en algunos tramos sí hace algunas paradas por lo menos de playa del carmen a cancún no hace ninguna parada se va directo hace una hora wow miren exactamente esa es la mera entrada ahí dice playa del carmen la verdad que casi no hay gente miren qué chido se ve pues hay que pasar para ver qué tal se ve la primera impresión que se tiene al llegar es que está todo vacío prácticamente no hay nadie ya llevamos aquí que como unos 10 minutos 7 minutos y no ha pasado a nadie no ha llegado a nadie es la primera impresión a ver vamos a ver que ni siquiera he visto vídeos no he visto nada al parecer aquí está como destinado como a locales aquí va a ver al parecer como un cajero yo supongo electrónico porque dice banco aquí te da indicaciones para qué hacer en caso de un huracán aquí está estrellado este vidrio y es como un tipo local también toda esta zona es comercial así como cuando entras a la parada de no sé como de la de o no siento yo que primero son como comercios sólo que más moderno eso sí se ve pues que lo acaban de hacer se parece como el aifa se parece como el aeropuerto del aifa pero algo tengo entendido de que por ejemplo esta estación que les estoy grabando este plena del carmen a pues la de tulum por ejemplo es diferente tiene diferentes decoraciones diferente toque le dan a cada estación aquí es como una sala de espera nada más hay dos banquitas pero bueno dice que es una sala de espera es como para decoración no lo que es decoración y para dar luz que les está apareciendo ahí venden como boletos de adeo a ver hay que acercarnos que eso sí es interesante porque es interesante porque estamos como a unos 20 minutos de la playa de la zona turística de playa del carmen 25 a 20 minutos de la quinta avenida llegas a la estación de playa del carmen y dices bueno quiero ir a las playas que mostró chacho no a las playas que todo internet promueve pues bueno tienen que transportarse como unos 25 minutos aproximadamente lo bueno que si hay adeo entonces porque si no la otra opción es taxi o carro particular pero ni siquiera hay donde rentar coches bueno por lo menos en donde en lo que hemos visto porque acá hay más estación pero ahí enfrente decía como renta de taxis renta de taxis ah bueno pero yo me refería como a renta de coches creo que no hay verdad como como se llama hertz todo eso no hay quizá en un futuro obviamente lo va a ver ah mira terminal alterna ad o que es en donde está más o menos la avenida 10 esa no es la terminal de la quinta avenida no creo que solamente está llevando a la alterna a la estación de quinta avenida no salida de autobús solamente tres horarios a las 10 25 13 25 y a las 4 25 partiendo partiendo de la estación del tren maya a la terminal de ad o los dejaría cerca de la de la quinta avenida como unas tres cuadras los dejaría cuesta 55 pesos se me hace bien ahorita no hay nadie porque no es el horario acaba de salir hace unos 10 minutos y esto también está interesante de la terminal del ad o a la estación del tren maya en donde estamos ahora mismo salen a las 9 a las 12 y a las 3 20 cuesta 55 pesos la estación alterna está en la calle 8 entre la 15 y la 10 más o menos por si quiere por si están aquí en donde estamos nosotros ahora mismo y quieren llegar para allá ahí es más o menos en donde los va a dejar en la calle 8 entre la entre la 15 y la 10 entonces a partir de ahí no serían como dos cuadras a la quinta avenida y a la playa vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer para poder comprar un boleto a ver si podemos porque no sé si vaya a salir otro otro tren creo que ya no los precios del tren maya ahorita se los muestro si o no se escucha como están construyendo allá de ese lado creo que para acá es donde hay que comprar los boletos dice que cafetería cualquier cosa le pueden preguntar a los elementos de la guardia nacional la verdad son muy amables nosotros estuvimos en el aifa y eran muy amables eso sí nos ayudaron en todo lo que les dijimos nos explicaron órale aquí tienen una pantalla dice otra vez estación playa del carmen y al parecer ahorita compraríamos los boletos y nos iríamos para allá creo que para allá es exactamente donde está el tren como les dije hace rato yo ya había hecho varios vídeos había hecho como tres y acercándome a las vías acercándome a por donde pasa el tren maya pero nunca había venido a la estación creo que nadie va grabado a detalle la estación del tren maya solamente grabaron el tren así más o menos la entrada de la estación pero miren ahora sí les voy a poder explicar más o menos de qué trata esta obra del tren maya que fue muy polémica es una de las obras más grandes del país eso sí nadie se lo quita de verdad miren aquí se lo voy a poder explicar mejor porque está un mapa cuando les grabé los otros vídeos yo intentaba explicarles pero es que esa es algo muy muy extenso miren nosotros estamos exactamente aquí es playa del carmen playa del carmen está entre cancún y tulum mira aquí está la ciudad de tulum una ciudad pequeña playa del carmen vendría siendo más grande que tulum cancún es más grande que las dos anteriores que les mencioné tulum playa el tren maya se va todo por el sureste del país miren aquí está cancún de este lado si nos vamos llegas a mérida valladolid para acá ya estaríamos llegando para campeche miren aquí todo esto es yucatán todo esto es quintana ron y este es el estado de campeche recorre todo para campeche se va para acá esta es chiapas un poco de tabasco este tramo que al parecer lo hicieron como para ir visitando las algunas ruinas por ejemplo calakmul expugil y también llegarías aquí a chetumal que es una ciudad también bastante grande en el estado de quintana ron pero está en la frontera con belice está hasta el mero sur es la capital de quintana ron de hecho es una ciudad igual muy grande que está en la frontera muy cerca de bacalar quizás les pueda sonar bacalar que por cierto a ver déjeme fijo se queda en bacalar así aquí está es una parada en bacalar que es muy bonita es una laguna muy bonita entonces con el tren maya prácticamente vamos a poder recorrer todo el sureste del país todo el sureste lo conecta esa es la gran ventaja del tren ok les vuelvo a repetir aquí estamos en playa del carmen aquí estamos ahora mismo si quisiéramos ir a cancún que ahorita si están saliendo los los trenes para cancún hace una hora este recorrido lo hace en una hora por lo menos a día de hoy abril del 2024 me parece que ya después va a ser más rápido eso sí ok hay que tomar en cuenta eso todo esto no sé si usted nos podrá explicar yo le explico a ustedes y si quieren mejor luego lo explico gracias gracias wow pues ya nos dieron bastante información la verdad muy amables nos explicaron ahí como 20 minutos todo por aquí les voy a estar poniendo los precios exactos que la verdad a mí se me hicieron muy bien la verdad se me hicieron bastante bien a medida simplemente para nosotros cuánto nos cobran aquí les estoy poniendo pero para mi abuelita por ejemplo que tiene la tarjeta de inapam si queremos ir a mérida que nos encantó mi idea esta última vez que fuimos le cobrarían 300 pesos creo eran 300 pesos a mi abuelita por tener tarjeta de inapam de playa del carmen a mérida se me hace unos precios muy 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 chidos también es muy importante decirles en las únicas rutas por lo menos partiendo de playa del carmen es puerto morelos y cancún aeropuerto son las únicas rutas que a día de hoy 22 de abril de 2024 sólo podemos llegar de playa del carmen a puerto morelos y a cancún aeropuerto no hay una estación de cancún centro o cancún la ciudad ok solamente llegaríamos a cancún aeropuerto y de cancún aeropuerto si hay un transporte que cobra 55 pesos para el centro de cancún siempre te preguntaban eso siempre te decían que cómo cómo podías llegar de la estación del tren maya a las playas entonces pues ya nos explicaron de cualquier estación que estén si hay un transporte me parece que es el ad o les cobraría más o menos 55 pesos ok se me hace bastante bien si están en campo si llegan a cancún aeropuerto en el tren maya agarran el ad o en 55 pesos y los deja en el centro de cancún ya del centro de cancún toman la ruta 1 para que los lleve por toda la zona de playas por toda la zona hotelera esto es porque a día de hoy solamente hay siete trenes me parece que está proyectado en un futuro tener 32 imagínense es por eso que si estás en playa solamente puedes este ir a puerto morelos y cancún aeropuerto porque ahorita nada más están tres digo siete trenes en todo el tramo el objetivo es llegar como a 32 trenes eso es más o menos quizá puedan ser más quizá un poquito menos pero si me dicen ok chacho entonces no pudimos llegar a por ejemplo a chiapas desde el carmen no amigos si pueden llegar solamente lo que necesitan hacer es agarrar el tren de aquí de playa irse a cancún y de cancún ahora se pueden ir a mérida se pueden ir a chiapas se pueden ir a muchísimos más lados dios mío solamente que hay como 77 zampudos mosquitos en metro cuadrado dios ya me comieron que la muchacha que nos está explicando te dio un repelente no te lo prestó te dijo tiempo de repelente sí porque de plano que ya estoy toda picoteada pero bueno o sea digo eso no importa no pero creo que ya les di bastante información muy importante ahí es donde vamos a tomar los boletos ahí es donde vamos a comprarlos creo que no vamos a poder pasar al andén exactamente a las vías del tren porque no compramos boleto pero voy a planearlo para ir a medida ir a alguna zona arqueológica como chichen itza que lo podemos hacer y ya les grabaré por dentro el tren maya les grabaré exactamente cómo se ve todo por allá adentro que les parece está bastante vacío entonces porque ya no hay me parece ningún horario que te lleva a cancún creo que ya no el último fue hace rato a las 2 y media no a las 14 y media fue el último el que alcanzamos a grabar es por eso que ahorita ya no hay nadie como como va a haber mucha gente si ya no va a salir ninguna por ejemplo ahorita llegó otra persona creo pero supongo que va a comprar para otro día entonces yo como veo a día de hoy yo como lo veo si me preguntan es de que pues bueno todavía no está al 100 el tren maya quizá lo inauguraron para que pues podamos tener una opción extra que pues al final de cuentas si lo podemos si podemos agarrar el tren por ejemplo si hoy hubiéramos decidido ir a cancún agarramos el horario más temprano nos hubiéramos ido a cancún y cumple su función de teletransporta de teletransportarte imagínate de transportarte del punto a punto b ese es el objetivo del tren maya ya todo lo demás que están haciendo ahorita pues es para que quede realmente como era el proyecto desde un principio para que quede así lujoso para que quede con bastantes negocios también me parece que el tren se está sentando en un futuro me dijo la persona que nos explicó que va que va a viajar a 160 kilómetros por hora entonces si a día de hoy podemos hacemos una hora de aquí a cancún en un futuro a 110 kilómetros por hora que es más o menos a lo que a día de hoy va el tren maya a 110 kilómetros por hora en un futuro va a ir a 160 kilómetros por hora entonces hagamos ahí los cálculos quizá podamos hacer a cancún como unos 30 minutos 25 minutos porque a ver si son 62 kilómetros más o menos de aquí a cancún por aquí les voy a dejar el cálculo más o menos en cuanto se hará espero que muy pronto pongan los locales ya que pongan un software o pongan una pizza porque tengo bastante sed y tengo bastante hambre y hubiera estado chido poder grabarles cómo comer aquí en la pues en la estación no hay que esperar yo les digo yo lo veo como de que cumple su función a día de hoy para ir a cancún para ir a puerto morelo todo lo que se escucha y lo que están haciendo de obras todavía porque siguen las obras amigos trabajan en la noche y trabajan en el día todo eso es para perfeccionar el tema ya para perfeccionar la estación para perfeccionar todo que quede al 100 pero ya lo vieron pueden agarrar un taxi pueden agarrar también un camión que los deje en vías del sol los dejaría más o menos se tienen que bajar en el segundo parque del segundo parque tienen que caminar como unos dos kilómetros considera un kilómetro y medio un kilómetro un kilómetro 300 la verdad porque tienes que cruzar la autopista no hay que cruzar la esa es una opción que les cobraría 10 pesos el camión la desventaja de ahí es que tienen que caminar pero creo que la opción más factible sería ir a la estación de la de o alterna y decir y comprar boletos para venir al tren maya que les va a cobrar 55 pesos creo que estaría perfecto esa es la opción que quizá yo agarraría y que les parecieron los precios se los estoy volviendo a dejar aquí los precios a mí se me hicieron bastante accesibles yo no me imaginé que estuviera tan barato eso sí le dan prioridad a los nacionales ya los locales que el precio del local creo que sí ese sí está regalado la verdad el de inapam oye de verdad está regalado 300 pesos 370 creo era para mi abuelita que tiene la de inapam para ir a mérida para ir a otro estado o sea de ida y vuelta póngale cuánto van a ser 700 pesos para recorrer cuánto es de mérida como 300 kilómetros no la verdad se me hace súper bien yo vine aquí a grabar sin ninguna expectativa dije bueno vamos a ver si a mí me parece que el piso está así de tierra y que está súper mal hecho lo voy a decir si cualquier cosa buena que tenga el tren yo lo voy a decir pues bueno yo les estoy diciendo mi impresión les estoy diciendo lo que yo estoy pensando lo que a mí me parece siendo una persona que vive en playa del carmen que prácticamente vive del turismo esa es mi opinión esa es más o menos la impresión que me da por ahí se puede ver una grúa pero el piso por ejemplo ahí no sé qué onda casi pisamos ahí ni nos vamos ahí al alcantarillado pero bueno como les digo a día de hoy cumple la función de transportarte del punto a punto b podemos ir a puerto morelos a ver si vamos a hacer es mejor que la puerto morelos el tren que va a estar muy chido y están bien baratos otra ventaja que también le veo el trayecto va a ser seguro porque porque la carretera federal por ejemplo nosotros que queremos ir a puerto morelos pienso y digo guau al fin no voy a poder al fin voy a poder no estar preocupado porque choque la combi porque la carretera por la que nos vamos a cancún cuando voy a grabar la carretera por la cual vamos cuando voy a tulum es bastante peligrosa es una de las carreteras más peligrosas del país de hecho no sé si vieron un accidente que hubo hace poco de unas personas de nacionalidad extranjera que no de verdad ese accidente estuvo horrible y a cada rato se hacen accidentes y es bastante peligroso una ventaja del tren vamos a poder estar tranquilos de que el tren no va a chocar o no se va a descarrilar bueno hace poco también salió una una noticia de que se descarriló el tren no hubo heridos si hubieran ido a más velocidad quién sabe pero si se descarriló el tren eso sí hay que decirlo también es cierto esta es la sala de espera que les mostré hace rato pues bueno es bastante acorde quizá como tipo acabado de chucum que no es chucum pero eso quisieron aparentar y se ve bien se ve austero la verdad pero miren sala de espera waiting room en inglés y en maya es así no lo puedo pronunciar pero está 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 chido que lo hayan puesto en maya pues bueno a ver voy a hacer como que voy a esperar mi tren voy a ir a la sala de espera por esperar por lo menos corre el aire eso sí como está aquí como abierto eso sí corre el aire se siente bastante fresco calor no voy a tener porque no hay aire acondicionado no hay aire todo es con ventilación pero si corre bastante no me quiero imaginar después en junio julio cuando no hace ni una pista de aire y cómo se debe sentir pero no lo sé quizás y corre si sigue corriendo el aire y eso qué significará a ver por acá la vista qué tal a la vista la vista de la sala de espera también lo chido de estos vídeos es de que van a poder ver los avances por ejemplo yo les mostré desde que casi empezó la obra creo que ningún youtube le había hecho eso yo empecé yo empecé a grabar este 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 tipo de vídeos yo les ponía tren maya avance la luz les mostré tren maya avance desde desde muchísimo casi desde que empezó y se ha visto el avance así también a día de hoy les muestro esto y después por ejemplo en dos meses tres meses vuelvo a venir a grabarles un vídeo de qué tal va la estación en tren maya volveré a voltear para acá a la vista que tenemos desde la sala de espera a ver si ya mejoró que lo más seguro que sí va a mejorar obviamente también como que siguen construyendo por la parte de afuera como más negocios sí de hecho lo que nos dijo la persona que nos explicó también dijo que todo por alrededor también van a poner más negocios que lo más seguro que hagan rutas de camiones todo por aquí se va a desarrollar muchísimo que por cierto también aprovecho para decirles que muy cerca de aquí prácticamente al lado a cinco minutos de aquí está un desarrollo pueden ver mi vídeo el último que tengo de desarrollos o sea de inmuebles en mi canal para que puedan invertir por esta zona porque si yo tuviera un millón cuatrocientos un crédito o de contado un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos de verdad créanme que lo invertiría en este desarrollo que les estoy diciendo todo por alrededor se va a desarrollar como no tienen una idea y al parecer va a haber como un segundo piso porque hay unas escaleras y para cambien todo por ahí alrededor creo que a no por acá no como que aquí arriba verdad se va a poder caminar tiene razón es para subir al tren porque está elevado porque el tren es elevado el tren es elevado entonces por aquí se va a abordar a no porque si se abordara por aquí no abre estas plantas o quien sabe o quien sabe quien sabe es un misterio y 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 pero bueno yo creo que ya vamos a salir de la estación espero que les haya gustado como se veía por aquí adentro que les haya gustado la explicación que les di ahí más o menos vamos a ver qué tal luce la estación por afuera y pues a ver qué tantas cosas hay alrededor de aquí y 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 Al lado de los coches, creo que está como perforando. Así, mira. Ah, mira, aquí es donde decía. Aquí van a poner como comercios, ¿no? Van a poner cosas. Todo aquí, mira. Y aquí adelante ya está la autopista. Está lo que vendría siendo la avenida Colosio. Si yo me voy para acá, a mi derecha, están todos ya los palmas turquesa, está Vías del Sol. O ya más para allá, todo derecho, estaría la playa. De este lado ya empecé a ver otra vez un montón de árboles y aquí arreglaron. Aquí la verdad que sí dejaron muy bonito porque era pura tierra. O sea, el camellón este lo pusieron. Aquí hay personas abanderados que controlan el tráfico para que no haya ningún accidente. Ah, mira, aquí pasa una comida, ¿viste? Y pues bueno, ya vimos los avances. O prácticamente la estación del Tren Maya hoy, 22 de abril de 2024. Ya me di cuenta con el dron que del tramo de aquí para Cancún sí tiene las vías y ya está acabado. Pero todo el demás tramo no tiene vías. Todavía no está abierto. Es por eso que no se puede viajar a otros lados más que a Cancún. Suscríbete, dale like, espero que les sirva toda esta información para que puedan viajar en el Tren Maya. Fue un video diferente a los que siempre acostumbro subir.